amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo este es el panorama que veremos hacia las próximas horas la región pues muchas tormentas no estamos viendo ocurren más hacia el lado del pacífico también cerca de la costa del golfo pero aquí con nosotros en la laguna vamos a ver algunas nubes y eso es todo yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que estoy esperando que la temperatura en chihuahua alcance 35 grados sacatecas y verá lluvia va a tener 23 aquí para la laguna ya le digo cielo muy despejado el termómetro llegando hasta los 37 y hacia viernes y sábado si podríamos llegar a ver algunas lluvias pero no por eso va a variar mucho la temperatura le vamos a dar la bienvenida al mes de julio con los 36 en el termómetro este es el pronóstico del tiempo de meganoticias